Con el objetivo de dar a conocer los avances de proyectos institucionales, así como atender las demandas académicas del sector productivo, se llevó a cabo la Universidad Tecnológica de Tula, Tepeji, la novena reunión del Honorable Consejo de Vinculación y Pertinencia de esta Casa de Estudios, percibida por Luis Telles Reyes, rector de la universidad, quien al término de la sesión conversó con cápsulas informativas de Telecable acerca de esta importante actividad dentro de la institución que encabeza. Cumplimos con una obligación que tiene la universidad de reunirse con los agentes de opinión a efecto de revisar la posibilidad de atender demandas que solicitan nuevas carreras, nuevas especialidades. Los temas específicos han sido las necesidades que presenta el área textil y del vestido, la formación de recursos humanos para el diseño, mantenimiento y operación de maquinaria pesada, certificación de los electricistas y la apicultura. Esa es la idea, que tengamos como oferta educativa, en realidad, esté avalado por el sector empresarial.